Resumen de noticias. Otras personas fueron aprendidas este sábado pasado. Fueron identificadas como presuntos autores de robo de un almacén en la zona en el Bajo Tejar. Los vecinos del lugar ayudaron para identificar. Que no desde la mañana, sino desde la madrugada, habría transportado con dos personas de sexo masculino. Llegado al lugar, esta persona nos da en la otra tienda donde había vendido a estos dos sujetos los objetos robados. Con la llegada de las fiestas de fin de año, la policía genera diversos operativos en los circuitos de ingreso y salida de Bolivia. En la población del desaguadero se controla el flujo de circulación de ciudadanos extranjeros indocumentados. Un control de migrantes hacia el país y así mismo de tráfico dentro de los operativos, varios operativos que estamos realizando. Nosotros vamos a seguir este tipo de patrullajes, tenemos ya un cronograma para ponernos en las fronteras. Este domingo 29 de noviembre se registró un sismo de 5.7 grados de intensidad con epicentro en el norte argentino. Y que se sintió también en poblaciones fronterizas bolivianas de los departamentos de Tarija y Potosí. Se registró un sismo de magnitud 5.7 en la escala de momento, superficial de 10 kilómetros en el norte de Argentina, en Salta. Este sismo tiene las características de haber sido percibido en territorio nacional con una intensidad modificada de Mercalli de 3. Vale decir que en Tupiza, en Villazón, en Yacuiba han sentido este evento con leves movimientos. La pelota que cruzaba hasta el sector derecho, el pase retrasado, el remate de Diego Guayar. Aparecía con el taconazo el brasileño Willy Barbosa para abrir el marcador. En esta jugada por el sector izquierdo, José Sagredo. El remate y en el tercer tanto a favor de Strongets. Resultado con el cual terminaría este compromiso en el escenario miroflorino. Resumen de noticias.